muy buenas tardes a todos mi nombre es diego y hoy voy a hablarte acerca de el break hold entonces el break hold esto hará que cada vez que tengas una parada no tengas que mantener tu pie en el pedal y una vez que esté activado como puedes ver aquí me está diciendo que tengo que tener mi cinturón de seguridad y tengo que apachar el break una vez que esto haya pasado como normalmente estás manejando debes de tener tu cinturón de seguridad entonces esto ya sólo necesitas apachar y esto hará que tu carro no se mueva totalmente o sea si estás en una parada y es tu carro está completamente parado lo puedes apachar y puedes ir dejar de ir al pedal una vez que hayas visto una esta función una vez que hayas visto esta función eso significa que el pedal está funcionando como lo puedes ver una vez que ya no esté arriba eso significa que está apagado si lo miras eso significa que está aprendido tienes alguna otra pregunta por favor visita nuestro canal de youtube o danos una llamada espero que tengas un feliz día y muchas gracias por ver este vídeo